Muy buenas gente, soy FrankyHub y en un nuevo vídeo estamos en Resident Evil 3 Vamos a iniciar esta pedazo de demo del Resident Evil 3 Soy un gran fanático de ellos y la verdad es que tengo ganas de probar esta demo A ver que nos vamos a encontrar, así que vamos a iniciarla ya, no vamos a esperar más Y a ver que nos encontramos Vale, estoy jugando en Xbox Vamos a jugar la historia principal Bueno, no pasa nada La verdad es que los Resident Evil últimos, como este remake, están haciéndolo bastante bien A mí personalmente me gusta bastante Quizá... Bueno, espera, vamos a ver que nos dicen en la historia Y ahora seguimos comentando Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales Su nombre es... Algo Valentine Es Jill Encantado, Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Oh... Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón, no muertos Eso tiene gracia Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí Bueno... Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Superpony Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Lo primero es lo primero Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Vale, pues vamos a la superficie, chavales A ver Me han dicho Que en este juego Hay bastantes coleccionables Y esas cosas Son esos muñequitos Cuanta sensibilidad tiene esto Son muñequitos básicamente Vale, y creo que hay algunos Por aquí escondidos No sé dónde Mira, ahí, ahí, ahí ¿Lo veis? A ver Ahí escondidos Vale, perfecto Uf Voy a tener que bajar la sensibilidad a esto Porque si no A ver, ¿por aquí qué hay? Estamos abriendo las escaleras Ah, vale, vale No hay nada porque O sí A lo mejor puedes entrar por la habitación Vamos a probar Nada Bien, me ha hecho subir las escaleras Para nada ¡Genial! Asombroso este videojuego Mirad, ahí tenemos un poste Mira, que te dice Cuando se va a tener ahí todo el juego Es el 3 de abril de 2020 Vale De momento No pinta nada mal el juego, eh Los dos chicos estos Bueno, el sargento O capitán O líder O como lo queráis llamar No parecen mala gente O por lo menos parecen algo educado Le quitaron un buen cacho Aunque la va a palmar Nada que palmar Así que ¿Qué más da? Vale, vamos a seguir La verdad es que se ve genial Y... No tiene nada que envidiar, eh A ver, corre Bueno Eso ya lo sé hacer Vale, chavales Tranquilo Va corriendo Que parezca de no Vale ¿Qué es eso? Vale Ojo, ojo, ojo Esto es para interactuar, ¿no? Vale Vale Yo lo pongo así Por si queréis parar el vídeo y leerlo Pero yo no me quiero detener mucho Porque quiero ver qué sucede Exit Vale, por ahí no voy a seguir Voy a subir por las escaleras Hay algo por aquí interesante Nada, ¿no? Vale Tenemos el mapa de la ciudad ahí Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Vale No hemos salido ni siquiera del metro y ya nos están llamando ¿Qué va? ¿Por tiempo esto o qué? O a lo mejor está predefinido ya Para cuando llegas ahí en plan Métete prisa Vale, madre mía, ¿no? Me han dicho que hay un poquito de plantitas aquí Vale, pólvora Con dos de estas combinamos según lo que están diciendo ¿Vale? Entonces, vamos a ver ¿Cómo se abre el medio aquí? Vale, perfecto Combinación de objetos Vale Eligeación combinada Vale Si hago así directamente, combinará Vale Vale Si, si, si Perfecto Vale Hay algo por aquí ¿No? Pues vamos a seguir Eh, mirad chavales, ahí tenemos otro muñequito Vale Para tu casa Más archivos por si los que lees tranquilamente ahora después Vale No hay prisa Para el vídeo Y listo Seguramente hay un montón de cosas que se podrán hacer cuando salga el juego Evidentemente Ey, me he dejado esa caja ¿Cómo se saca ahí el cuchillo, chavales? El cuchillo Quiero sacar el cuchillo Vale, 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 vale Ok Perfecto Mira, tenemos una hierba roja Perfecto Vale Vamos a... Creo que a combinarla ya Ya estamos Vale, ya tenemos polvito Polvito raro Que no debiste tomar, chavales Vale, vamos a guardar esto Vamos a guardar Vamos a guardar Y esto lo vamos a dejar ahí Vale, perfecto Algo más antes de irnos, ¿no? ¿Seguro? Pues venga, vámonos Vale Cinemáticas, chavales Ese sabe, ese sabe a dónde tiene que ir Al metro Ojo Ojo, ojo, Juan Luis Juan Luis Ojo Madre mía, le tengo que bajar la sensibilidad a esto Que soy malísimo Pero malísimo Vale, vale, vale Creo que estos todavía están vivos, ¿eh? Así que lo voy a pinchar un par de veces Míralo Ala Ojo Parecía mentira, pero no, ¿eh? A ver, ha salido por aquí, aquí hay algo Interesante Vamos a echarle un ojo 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 Munición de pistola Bien, bien, bien Estoy viendo aquí cosas y me están dando grimilla Hola, papetán Eh, 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 eh Vale Ese sí que la falla Ojo No se ve un poquito oscuro esto Espera, que pequeño Ahí estamos Ahí estamos Ojo Madre mía Madre mía Un tutorial de Aprender a disparar Bien, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Después de esto voy a coger Y voy a... Ojo Ojo No, si me matará No, si me matará Voy a empezar a pecar tiros Pero como si no hubieran mañana, eh Ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale, vale De momento Lo que voy a hacer va a ser bajarle la sensibilidad Porque si no ¿Dónde está controles? Apuntado Mira Mmm Vale, es intención al apuntar No necesito Bueno, en verdad sí, pero... Nah, no me la quiero jugar tampoco Vale Ojo, si que pivo tú, chaval Ven aquí, ven aquí, ven aquí Menos mal Que no estamos luchando contra el Nemesis Porque si no me habría comido entero, eh Y lo sabemos Me habría reventado Vale ¿Será por aquí supongo entonces? Vamos a ver Vale Paso rápido Vale 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 Vale, vale, vale ¿Aquí se puede entrar o algo? Creo que sí A ver Necesitamos una ciza ahí Vale, vale O algo así para abrirlo, supongo Me da miedo Espera, espera, espera ¿Aquí se puede entrar, chavales? Parece una tienda muy baja Vale Se supone que Como es la demo Seguramente no dejen entrar Así que... No pasa nada Vale, cinemáticas, chavales Carlos, estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar allí ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú, la reina del hielo Podrás apagarte Como le gusta, ¿eh? Como le gusta tocar las... Las cosas A ese hombre Vale, supongo que necesitaré algo No sé el qué Ojo, que tétrico es eso, ¿no? Vale A ver a dónde tenemos que ir Vale Ya sabemos a dónde tenemos que ir Perfecto Bien rápido ha sido Ojo, ojito, ojalá Que viene a por nosotros, chavales Y por nosotros, chavales Por detrás también, parece Eh... Bueno Me han hecho énfasis en esto Así que... Supongo que será porque estaba el barril Vale ¿Ese es pólvora? Genial, así explota más rápido Vale Está llenísimo el zombi, ¿eh? Vamos a darle a esa señora ¡Hola, señorita! ¡Ojo! Me llama el francotirador Eh... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Habéis visto cómo ha caído ahí lentamente? ¡Jeje! ¡Madre mía! Vamos a por ese señor Que está ahí mirando los doblos tranquilamente ¡Ojo! 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 ¡Señor! ¡Hola! ¡Señor! ¡Ojo! ¡He fallado! ¡Maldita sea! ¡Uf! ¡Señor! ¡No se mueva, porfa! Que viene su amigo el... Hostia, tío ¡Qué grima me dan, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! Ha sido un criticazo Pero en toda la cabeza, eh Eh... ¡Vale! 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 ¡Así! ¡Perfecto! Vale, parece que al apuntar así hace más daño Cuando dejas que la mina se centre un poco ¡Madre mía! ¿En serio? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven aquí! ¡Hay cuchillo! ¡Ven aquí! ¡Te voy a trinchar como un pavo! ¡Ya tú sabes vos! ¡Ah! Pensaba que iba a tener balas de sobra ¡No, no, no! Voy a pasar Voy a pasar, me lo voy a cargar así Vale, necesito balas Y un poquito de medicina supongo Balas por aquí, balas, balas Que desperdicía muchísimas antes Vale ¿Balas o algo? Eh... No Creo que estos son un punto de guardado, sí, ¿verdad? Y... aquí están las cortas, no sé qué Vale, perfecto, perfecto, perfecto Aprovechando este inciso Voy a coger esta hierba de aquí Sí La cojo Voy a dejar la otra Y... no he visto pólvora por ahí ni nada Voy a, de momento, curarme Porque la he liado Vale, y de momento estoy sin balas Sin balas, sin balas A lo mejor me deja muchísimas por el camino Y no me da ni cuenta, ¿sabes? Que también puede ser Ah, mira, aquí hay balas Voy a coger y lo primero que voy a hacer Va a ser recargar Vale Esta música aquí le da un toque más... Descendante Vale, ahí hay algo Pólvora, vale, perfecto Eso me viene que te cagas Vale Combinamos Y ya tenemos 15 bolitas Vale Voy a volver atrás Porque creo que me ha dejado en una tienda Eh, 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 está en vivos todavía Pero no me la había cargado yo Por lo menos a ese le he pegado un tiro Que se ha muerto de una O eso pensaba yo Ya he visto lo he visto Creo que no va a ser así Pero bueno A ver, era aquí Donde podíamos entrar con la... Vale, objeto clave, tal, tal Vale, vamos a usarlo Vale, perfecto Ojo, ojito Vale Vale, 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 vale Hay un spray que me viene genial Conociéndome con lo malo que soy A la hora de apuntar ahí Vale ¿Y algo más? No, ¿verdad? A ver si me estoy dejando algo No me quiero dejar nada Vale, ¿y aquí? Tampoco Vale, pues vámonos Como te he dicho, era lo único que podíamos entrar aquí, ¿verdad? Vale No sé si merece la pena que les pegue cuatro tiras Es que no entiendo cómo ¿Cómo están todavía, Dios, tío? Veis, le he reventado la cabeza Luego, como vuelva a desaparecer, me cago en todo, ¿eh? Realmente lo digo Vale, 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 vale Vale, vamos a ver Vamos a switch por aquí A ver si me llevo a algún lado o algo Ahí estamos Que esto... Me llevo a... ¿A dónde me llevo? A una habitación Ojo, ojito Una caja fuerte Tiene que quitar una vez ahí zombi o algo ¡Ojo de sí, Ioni! ¡Ojo de sí! Espérate, me acerco con el cuchillo Que necesito ahorrar balas Y luego, pasa, pasa Recargamos, vale ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡A Luis Alberto! ¡Olé! Vale ¿Hemos dicho que por aquí había algo? No, no Nada de nada, ¿en serio? Solo está una caja fuerte Anda, mira, 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 mira El cuaderno y el de la farmacia, qué bien Y aquí ¡Ojo! Pólvora, genial Supongo que para esto voy a necesitar una combinación o algo Que no me sé Bueno, vamos a salir por la puerta de atrás A ver si encontramos algo Y... Seguimos con la arena, chavales ¡Ojo! Balas, balas, balas Eso es, eso es Vale, veinticuatro Por aquí Se está echando una siesta Vale Vale, por aquí Guas Tenemos ahí un zombi Vale, vale, vale Un zombi ahí Y aquí hay otro ¡Hola Luis! Vale Uy, no te muevas Uy, no te muevas Vale, ahora rápido Inchale ¡Vamos! Instinto de supervivencia, dice que lo llaman Eso O que eres mal apuntando y luego no quieres gastar vagas Una de dos ¡Ojo! ¡Ojo! Este sí que no me lo esperaba, no lo he visto ¡Vení! Venga, venga ¡Uff! Me pone nervios este hombre Ven aquí Ven aquí Me has puesto Cabreadísimo ¡Jo! Bueno Yo ya no me fío de ti Así que te voy a trinchar 4 o 5 veces con un pavo ¡Ojo! Que ya no me fío de ese hombre ¿Qué quieres que te diga? Me ha enganchado Vale Despejada la tienda ¡Ojo! Una caja Vale, hierba roja Bien, eso me viene genial Vale Pólvora de calidad Vamos a combinar Vale, hemos conseguido cosas Así me gusta A ver, ¿eso qué es? Ah, vale, era la televisión Munición de pistola Que te juro que me viene genial Aquí hay una combinación de números Aquí supongo que será la caja Es 9, 1, 8 9 izquierda 1 derecha Y 8 izquierda Vale Perfecto Aquí no hay nada No me he dejado nada, ¿no? Nada de nada, ¿no? Aquí Tampoco nada de nada Vale Pues vamos a seguir Vamos a por la combinación de arriba De la caja Que ya no sé que habrá Quiero saberlo y ya después vamos a seguir Vale Este sí aquí tumbado Así me gusta, chavales Haciendo lo mínimo posible Vale Hemos dicho 9 Izquierda Madre mía, se me ha olvidado Qué bien 1 izquierda 1 derecha 8 izquierda O me confundí Vale, sí, 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 lo he puesto bien Lo he puesto bien Vale, ¿y esto me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Mira para pistola Vale, 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 que puedes mejorarla Combinada Perfecto Igual que a mí me esté aliste en lleno Vale Vale, no está mal Vamos a darnos un poquito de prisa Tampoco quiero demorarme mucho en buscar cosas Vale Vale Ah, por aquí había más zombies creo, ¿no? Bueno, de momento vamos a ver Vamos a entrar por aquí Ojo, ojito, jal Que no me quiero encontrar Ojo, ojito, jal Vale La verdad es que recién igual siempre me han puesto a todo en tensión Vale, no hay nadie Oh, sí, 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 si hay alguien Ven aquí, Roberto 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 no te me voy a Roberto Que me pongo nervioso Me pongo nervioso y soy gatillo fácil Con eso te lo digo todo Vale Cuchillo Como si no vieran mañana ¡Muere, Roberto! Vale, perfecto Perfecto, Roberto Vale, vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? Mucha oscuridad Vale Ojo, las oficinas como se ponían, ¿eh? Con los dos Madre mía Nada Nada, nada A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, documento, vale Ok A ver si me dejo algo No, ¿verdad? La verdad es que está súper guapo El cómo lo han puesto ahí más oscuro, más terrorífico Se podría decir Vale Manguera A lo mejor esto es lo que necesito para... Vale No, 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 no Vale, no me la puedo llevar A ver si tengo que volver a la caja o algo Y aquí, ¿qué tenemos por aquí? Nota del empleado de la estación, ¿vale? Y... Estos candados se tienen que poder abrir, tío Yo los estoy viendo por todas partes Vale Pólvora Pólvora normal De calidad normal Es esta Vale Y con eso... La combinamos con esto Vale, ya tenemos espacio para... Lo que vendría siendo... Uf, una granada ¿Por qué necesitamos una granada ahora? Vale Vale, vale, vale La escopetilla, chavales Vamos a coger, vamos a usarla Y... ¡Cling! Vale, el problema es que no me queda espacio en el inventario Sí, 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 sí Vale, vamos a dejarla ahí de momento, vamos a ver Estoy bien Voy a usar esto Sé que no debería, pero bueno, voy a usarlo Y así me cojo la escopeta Y ya de momento ya veré qué hago Vale Por ahí hemos ido, ¿no? Vamos a ir a dejar cosas En el coso de dejar cosas ¡Ojo! Me has puesto nervioso Lo siento, bro Me has puesto nervioso Así que... A dañarla Este se ve que le he quitado la escopeta Y ha dicho... Lo voy a matar, nunca mejor dicho Lo voy a matar Eso es lo que ha dicho, ¿vale? Vale A ver... ¿Dónde teníamos que ir? A ver... ¿Dónde estaba la casa esta? Vale... Voy a ponerme la pistola Creo que es eso la salida que tenemos por detrás, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! Johnny, Johnny, Johnny... Que era broma Que era broma, chaval ¿Ves aquí? Sí, sí, vale, vale Es aquí, ¿veis? Están por todas partes los candados Así que... Debe de haber algo En algún momento de esta vida En el que... Puedo usar eso Voy a guardar esto Las balas de escopeta Las voy a usar y las voy a usar Esto no lo necesito más En la cuestión Voy a recargar la escopeta Cállate, ¿no son balas de escopeta lo que cojo yo? Mmm... Vale, vale, pues no Guarda Pues nada, no tengo balas de escopeta Yo pensando que eran balas de escopeta Madre mía, qué lío Vale Vale Si no son balas de escopeta Tendrán que haber por ahí, creo ¡Ojo, Johnny! Vale, perfecto Me los he cargado todos de una Al de la puerta también, ¿no? Guapo, 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 chavales Madre mía Y... fuera Ostras, me he dejado la manguera ahí Bueno, ahora cogeré Vale Este se va a levantar, ¿verdad? ¿Usted se va a levantar? Seguramente sí No sé, me da la impresión a mí de que sí ¡Ojo, Roberto! ¡Roberto! Míralo, míralo ¿Qué te he dicho yo del levantarte hasta ahora? Maldito Roberto Vale Mira aquí, guapo ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, cómo estaba aquí la Pipo Madre mía, cómo estaba aquí la Pipo, ¿eh? Recargamos ahí Ya pensaba que había quedado sin balas He dicho, ya las he gastado todas, maldita sea Vale Vale, munición de pistola Genial, bien, genial, eh No te lo digo ¡Oh! Gracias, gracias, gracias Se agradece, pero muchísimo, eh Vale, vamos a recargar Vale Pues, ¿esto es todo? Por aquí no hay nada más, ¿no? Pues venga, vámonos De momento... La cosa pinta tensa, chavales No sé que me voy a encontrar más en la demo, pero... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Voy a coger la manguera Y creo que ya está, ¿no? He registrado esa puerta Me falta la manguera Voy a entrar a ver si me he dejado algo por aquí Que no creo ¿Algo aquí en alguna estantería o algo? No, no, no Nada, 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 nada Nada, ¿no? Vale, pues venga, vámonos Es que me da la sensación de que me dejó algo, no sé por qué No he registrado todo, seguro Pero bueno, en la demo no pasa nada Ya luego, cuando se salga el juego principal y tal Iremos buscando algo más... Intensito Vale, creo que por aquí se va más rápido que por las escaleras de arriba Así que... Ojo, espera, espera, espera Por aquí que hay ¿Es que hay algo? Sí, míralo Estas son balas de pistola Madre mía como me conocen Me he ido dejando todas las balas Así que me he quedado sin balas en un momento dado Vale, algo por aquí Ojo, espera, espera, mira un muñequito ¡Hala! Vale, vale, vale No sé yo Vale Ojo, 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 ojo ¿Y esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ojo, necesito algo ¡Corre! ¡Corre! Yo no estoy preparado para esto Viene a por mí, ¿verdad? ¿No? ¡Ojo! Ojo, ese, ese Ojo, 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 en ese Ojo, en ese Esto la escopeta me viene genial Vale, perfecto, perfecto ¡Eso! 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 ¡Ojo! ¿Y este? ¿Y este? ¿De dónde habéis salido tan? ¡Madre mía, Johnny! Apunto un poquito mejor, me han dicho Vale Vale No me ha salido lo de escapar, tío ¡Ojo, ojo! Vale, 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 vale ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Me voy, me voy, me voy corriendo! ¡Era broma! ¡Ojo! ¿Cuándo ha vuelto a aparecer este? Me voy, me voy por la puerta, chavales ¡Corre! ¡Mete agua! ¡Usa eso, por dios! ¡Usa eso! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Corre! Menuda paliza me está pegando ¡Corre! ¡Ojo! ¡Ojo que me persigue! Me voy a nadar por culo Ah, vale, vale, vale Gracias por jugar, vale, vale Entonces quiere decir que ya se acabó ¡El sufrimiento, madre mía! ¡Veintitrés minutacos, eh! ¡Ojo! Hay veinte muñecos y solo he visto tres Y muerte es cero Bueno, me alegro de no haber muerto por lo menos Con eso me quedo tranquilo Uf, madre mía Lo mal que le he pasado cuando lo he visto otra vez detrás mío ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Cómo lo estaba liando! Yo pensaba que se había quedado allí y ya muerto Y no iba a moverse por lo menos un rato Y de repente lo veo en mi espalda ¡Madre mía el insulto que me lo ha dado! ¡Ojo ojito ojal, chavales! Lo que no entiendo es por qué si le tiro la granada Se queda quieto Pero después se vuelve a mover Bueno, ya veremos por qué será Vale, vamos a pasar esto a los créditos y cinemáticas Hay tantos En aquí Bueno, supongo que esto sea como la presentación del juego final O lo que sea Pero pinta guapo, la verdad ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con esa mira! ¡¿Quién es capaz de me llevar de aquí?! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Astraten! ¡Para y haz lo que! ¡Tengo tu tu mano! ¡Va! 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 ¡La pinta guapo! ¡Bienes que escase! ¡Pero desculpe! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en el canal para liarla más conmigo! ¡Nos vemos en un próximo video chicos! ¡Y espero que la hayáis disfrutado! ¡Hasta pronto! Un momento.